Hola queridos amigos, aquí tiene al profesor Alejandro Restrepo, el héroe de la Liga B-Play 2, campeón con el Deportivo Pereira, la primera estrella del Deportivo Pereira, una maravilla, felicitaciones al profesor Alejandro Restrepo, marzo, ha sido el 30 de enero de 1982 en Medellín con 40 añitos, debut como entrenador el 26 de mayo del 2019 con Atlético Nacional, en todos esos pedacitos que le daban cuando tenía que reemplazar a alguno de los técnicos, campeón con Atlético Nacional en la Copa Colombia 2021 y campeón con el Deportivo Pereira, ahora en la Liga B-Play 2, una felicitación grandísima para el profesor Alejandro Restrepo, graduado de licenciado en Educación Física en la Universidad de Antioquia y en la APA, Asociación del Fútbol Argentino de Entrenadores, este es un gran señor, Dios lo bendiga y que siga para adelante con todos los triunfos, y Nacional, piensen que hicieron.